Hola, buenos días, una mañana más, estamos en Hijos de Manuel Crespo, confesionario quitarmente del PEN, en la provincia de Alicante. Esta mañana les voy a asesorar o informar sobre la Splinter, un vehículo de carga, cerrado, con una distancia entre ejes de 3 metros 66 centímetros, un largo total de aproximadamente sobre 5 metros 92, y una carga útil, este concretamente de 3.000 kilos, masa máxima autorizada. Estamos hablando de 3 metros 32 centímetros de carga, la zona de carga, de largo, y estamos hablando de 10 metros y medio, cúbicos de volumen de carga. Este vincló viene con aire acondicionado, elevaduras eléctricos, cierre centralizado, por supuesto, dirección asistida. Es un motor 2.200 centímetros cúbicos, 6 velocidades, 95 caballos, vendría equipado también con radio, radio CD, sistema de carga de bluetooth, manos libres, incorpora la doble puerta trasera, apertura del libro, y una puerta lateral, corredera, en el lado derecho. Bueno, si necesitan más información, aquí nos tiene, nos hayáis a disposición. Muchísimas gracias y buenos días.